Tras de 14 años de desvío del aporte de retiro que de su sueldo hacen de los trabajadores de los tres poderes del Estado y de que las tres administraciones anteriores dejaron de erogar su parte, lo cual arrojó un desfalco de 500 millones de pesos en el Fondo de Pensiones y Jubilaciones de Michoacán, el gobierno de Silvano Aureoles Conejo ha comenzado a emitir sus aportes patronales correspondientes y a través de la Secretaría de Finanzas abonó en 2016 un total de 150 millones de pesos directos a ese fondo para ir resarciendo ese pasivo. Ignacio Campo Barrueta, director de Pensiones Civiles del Estado, dijo en entrevista que para este año 2017 serán reanudados los abonos al fondo y serán en mayor cantidad, por ello anunció que se revisará un plan trazado de pago de la Secretaría de Finanzas a pensiones, sea en efectivo o en especie o en ambos para recuperar ese pasivo porque no se puede perdonar este adeudo, dijo. El funcionario informó que Pensiones Civiles del Estado tiene actualmente una nómina de 6.600 pensionados y jubilados que laboran en el Legislativo, Judicial y Ejecutivo y no se ha registrado un retraso de la aportación de gobierno, así como se continúa con la retención del 7.5% mensual a cada trabajador, lo cual arroja un ahorro para ese fondo al mes de 50 millones de pesos que se depositan de manera directa. El mayor compromiso es con los trabajadores refrendo o Campo Barrueta y se da prioridad al pago de pensiones y después se paga la nómina del personal que elabora en esa oficina estatal, según dijo. Definió que se ha logrado estabilizar financieramente a la dirección a su cargo. Teresa de la Torre, Respuesta.